Hugo Molinares ¿Por qué te marchaste? ¿Por qué me abandonaste? Después de tu partida, mi vida está perdida, lo sé Ya ves que tus besos y caricias no me olvidaré Sé que donde vayas de mi mente no te borraré Puedes regresar cuando quieras, yo te esperaré, mi bien No importa lo que me hayas hecho, te perdonaré Ay cariño, ay cariñito De tu vida, dame un poquito Ay cariño, ay cariñito De tu vida, dame un poquito Francisco Aristizábal Gózalos Cúmbia Barrejo Barrejo ¿Por qué te marchaste? ¿Por qué me abandonaste? Te lo llevaste todo, mi vida destrozaste, ¿por qué? Yo no me explico la razón por qué tú fuiste cruel Si yo siempre me desvelaba por ti, mujer Cuando te sientas bien cansada de tanto vagar Puedes regresar cuando quieras, te perdonaré Ay cariño, ay cariñito De tu vida, dame un poquito Ay cariño, ay cariñito De tu vida, dame un poquito ¡Colombia! 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 ¡Gracias!